lucidez.pe te saluda ¿Cómo estás? Saludos por su primer año a lucidez.pe Díganos, ¿qué recuerdos de la Copa América? Recuerdos inmemorables, ahora que nos hemos juntado con ex jugadores como lo que estaba Elezar Soria, Percy Rojas, Botorino Sartor, Pedrito Ruiz, Teófilo Crubías, Flaco Quesada ¿Faltó el Cholo? El Cholo sí, faltó el Cholo, faltó César Cueto también, Jerónimo Barbadío, Ojeda, Párraga, en fin, yo creo que en alguna otra oportunidad van a integrarse Usted fue muy criticado en su momento, ¿qué siente que la Copa América se da en Chile? Bueno, yo creo que todo país tiene la oportunidad de ser sede, y bueno, le ha tocado a Chile como le pudo haber tocado a Perú, entonces, este, bueno, en fin, ya va a empezar la Copa América en los próximos meses, el próximo mes, y esperemos que nuestra selección, este, dé un buen paso ¿Quién debe ser el arquero de Perú? Bueno, por lo que se está viendo, el arquero se califica, pues, al presidente, yo creo que al ese ¿A Casuso a qué se dedica actualmente? Bueno, yo estoy en menores, trabajo en escuelas particulares, y en eso me estoy dedicando, a partir de este año porque el año pasado, el año pasado, estuve trabajando en la federación Díganos, ¿usted qué siente cuando vea a Paolo, cuando vea a Vargas, cuando vea a Farfán? Ese trío, ese cuarteto que se ha formado con Pizarro Mas, defendiendo a Perú y que los llamen los cuatro fantásticos, ¿qué le inspira a usted? Bueno, yo creo que son unos buenos jugadores son chicos que han demostrado interesantemente que han dado títulos, seguramente unos con Corintia, el otro con el Bayern otros con con sus instituciones pero que tienen la oportunidad en la Copa América de Chile de demostrar que siguen vigentes ¿Bizarro debe ir al retiro, sí o no? Bueno, eso lo determinará él, yo creo que para poder soportar la cantidad de años en Alemania y que el Bayern lo haya querido contratar hasta este año yo creo que todavía si él quiere, si él guarda, da buena ola si no hubo, yo creo que todavía tiene cuerda para jugar en otro equipo ¿Usted extraña ver a Unión Guaral en Primera? Exactamente ¿Lo quiere ver en Primera? ¿Lo quiere dirigir? Podría ser ¿Lo quiere dirigir? ¿A qué otro equipo extraña en Primera? Bueno Yo, ustedes saben que muchos años jugué en la U gran parte de mi vida jugué en la U y soy hincha de la U mi familia es hincha de la U y mi sueño fue vestir la U ¿Quiere dirigir a la U? Hola Mire hacia arriba, mire el cambiado del Estadio Nacional ¿Qué le inspira este nuevo estadio, Remosado? Bueno, Remosado, Estadio Nacional Bueno, que cambiado está para bien porque es considerado como uno de los mejores estadios de Sudamérica y eso para nosotros es una emoción muy grande porque cada vez que solicitan un concepto de este estadio ante gente ante jugadores profesionales dicen que es un hermoso estadio un hermoso escenario mejor Estamos a pocos días del clásico se va a jugar sin hinchada rival solo con hinchada de alianza ¿Qué le parece esto a usted? Bueno, las consideraciones han quedado así bueno, yo creo que las hinchadas tienen que estar en los estadios más allá de la de la responsabilidad que hay a los que han visto de que se juega así sí, pero bueno en un momento se juega dividido entonces era emocionante ¿Cree que no se va a vivir la misma emoción? No, no se va a vivir, definitivamente que no ¿Más presión para la U o más presión para la alianza? Yo creo que más presión es para la alianza que la Y le pregunto en redondeo estamos parados en el arco norte ¿Qué siente usted? O sea, en el arco norte estábamos atrás de su hinchada de la trinchera norte ¿Qué recuerdo de esta trinchera norte? de este arco ¿Algún gol? ¿Alguna tapada? Yo jugué bueno, a nivel de mi deporte jugué cuando la hinchada cuando norte recién se iniciaba O sea, estaba allá Oriente Era Oriente Estaba Pocho, Holanda ahí en Oriente Alta y unos palitos así y luego me remoto a la copa a la copa al eliminatorio ¿no? cuando atajé un cabezazo en este palo a Valdano cuando jugó Perú-Argentino A Valdano que después entrenó el Chemo Así es y luego antes de eso en un U Boca una una chilena como le llaman ellos porque nosotros decimos Chalaca a Maradona a pesar de que la historia tiene una un es un poco ingrata con usted ¿no? ¿Se acuerda? las críticas bueno, pero es parte de eso uno tiene que aceptarlo por las circunstancias ¿no? así que el fútbol es así el fútbol es emoción también hay de lo otro ¿no? entonces hay que saber aceptarlo una frase denme una frase para titular una frase para titular esa nota Perú campeón ¿a dónde va Perú? Hugo Báez Perú ¿a dónde va Perú? para adelante para adelante y usted mirando allá a su tribuna muchas gracias